holi holi bienvenidos al canal el día de hoy vamos a tener un vídeo un poquito más chill pero pienso lo que más divertido porque el día de hoy voy a estar enseñándoles lo que viene en esta caja hice una compra hace fuera aprovechando que en estos días de cuarentena tuvimos como que unas rebajitas el día de hoy vas a tratarse de eso vamos a estar probando por primera vez estos productos que compré algunos los conozco otros no y nada ya les voy a ir diciendo qué tal va la cosa en lo que nos arreglamos y vamos chichareando y nada así que vamos al lío ok vamos a empezar entonces ahora me voy a quitar los textos huevos y me voy a aguantar el pelo con esto de aquí no me gusta nada de esto pero bueno tengo que aguantarme el pelo con algo me voy a aguantar el pelo porque el primer producto que quiero probar es de milk y fíjense que está hasta sellado de verdad de verdad esperado a última hora a fumar este vídeo para probarlo con ustedes este es el cooling water de milk es como me han dicho que se puede usar como primer pero supuestamente es una solución que te refresca mucho la piel y según se foran los ingredientes son cafeína agua marina aloe barbara es sábila para nosotros los cubanos a toda la vida ahora el aloe barbara denses leaf juice o sea el jugo de la hoja del aloe barbara denses supongo que es algo parecido y tiene capaficos alvaretsi extract vamos que tiene un extracto de capaficos que hidrata ok que cosa es capaficos que hidrata moving on so lo voy a abrir aquí en cámara si las uñas me dejan y así es como luce de hecho el producto así es como va a lucir cuando lo tengas en tu gaveta o lo que sea ahora vamos a ver yo ahora mismo tengo la piel totalmente limpia y me acabo de dar un baño ni siquiera me puse a hidratante ni nada por el estilo porque sabía que iba a probar estas cosas y no quería que no que hubiera nada debajo que pudiera afectar el la sensación en la piel y ahora estoy más secas que los pequeñales de un viejo y vamos para allá lo estoy haciendo bien qué bestia tenía puesto una tapita lily por dios no te ríes vamos para allá ok se siente de primera y pata si esto hidrata el alma esto te hidrata el alma en todas las reencarnaciones que ha tenido qué rico está esto y me gusta que se siente frío como si hubiera estado en el refri por rato y no ya vieron que ya lo acabo de abrir y lo acabo de sacar de la caja o que ya tengo que parar porque ¿cuánto me voy a poner? hoy esto está genial acuérdense de quitarme la tapita porque la guanaja esta se la olvidó pero bueno hasta ahora esto vaya que esto nada más es el primer producto y les juro que nada más esto me hace sentirme vaya que el dinero que gasté en esa compra de sephora vale una pena siguiente producto y este si es un primer este es igual de milk no se preocupen nada más de milk tengo tres productos sí tres este es el Hydro Grip Primer de Milk supuestamente este primer es uno de los primers más chéveres que tiene ahora mismo sephora dice que tiene hemp que aprendimos en el video anterior que es cáñamo que hidrata y suaviza el look en la piel mientras que provee antioxidantes o extracto de agave azul que forma una capa invisible para agarrar el maquillaje suavizar la textura y sellar la hidratación en la piel eso está genial porque yo necesito mucha 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 hidratación en la piel bueno obviamente esto es algún tipo de pera tiene extracto de cactus y agua de sábila o aloe vera como la conocen en muchos lugares así que nada después de este esta descripción muy profesional vamos para allá a ver qué tal va esto uy qué emoción y nada más voy a probar empezar con eso hay así no voy a hacer que de momento sea de esos primer que se expande yo estoy segura de que el tema pegajoso se lo da la locura uh se siente pegajoso pero eso es muy genial porque eso es lo que va a asegurar que la base se nos quede por horas y horas y horas para la base tengo dos opciones tengo CC Cream de It Cosmetics y tengo la Hydrating Longwear Foundation de Fenty Cosmetics ahora la CC Cream como lo dice acá es un corrector de color qué quiere decir eso que aunque tenga una cobertura alta como es la CC Cream de It Cosmetics en este caso mayormente lo que va a hacer es un poco como que igualar el tono en tu piel sin llegar a ser tan denso tan pesado como la base vamos a empezar con la base de Fenty y a ver qué tal otra cosa que había escuchado que no me gustaba mucho de la primera base de Fenty Beauty es que decían que oxidaba mucho y así es como luce este baby en persona otra cosa esto es primera vez que lo pruebo estoy rezando porque el color esté correcto porque el tema es que yo hice el el cuestionario que tiene Fenty Beauty en su página web que creo que se espera también lo tiene que te ayudan a escoger tu tono de base muchas personas me han dicho de que ese sistema de ellos es espectacular y que usualmente si agarra tu tono de piel pero bueno siempre a uno le da un poquito de miedo en este caso la encuesta sugirió el tono 210 para mí vamos a ver qué tal y me la voy a aplicar con es perfecto una terminación preciosa pero el color esto debe es una diferencia yo no veo ninguna wow wow siguiente voy a probar por primera vez el concealer de Rue este concealer siempre me ha dado mucha curiosidad porque todo el mundo menciona de que este concealer también es extremadamente bueno pero además creo que es Niki Tutorials ella a cada rato menciona de que no es tan seco vamos a ver qué tal ahora como mismo con la base de Fenty tuve que hacer una encuesta para saber el tono que más me convenía y según la encuesta mi tono es mucha cruzan los dedos por mí interesante tiene la puntita esta como que no es tan grande como el de Shape Shape pero si se ven es como que mucho más alargada como que la inclinación es más larga vamos a ver qué tal se siente heavy lo cual no me asombra porque Niki Tutorials no es conocida por las cosas suavecitas por lo menos ilumina creo que la próxima vez me voy a pedir un tono más bajo que este o sea un poquito más oscuro nada más para poder usarlo incluso cuando no necesite que sea iluminador por ahora se ve espectacular y de la caja ahora voy a probar el Kush Mascara de Milk esto pesa parece cuando lo agarras parece como si fuese un pedazo de metal nada les estaba diciendo que cuando yo encuentro una máscara como eso es algo que es tan personal no a todo el mundo le funciona la misma y siempre es un tema cuando yo encuentro una que me funciona yo me quedo con esa máscara de por vida años y años usando la misma máscara pero es tanto el hype que hay con esta particularmente que me decidí a probarla y me sigue llamando la atención que esto pesa se siente bien pesado vamos a ver que tal que tal a ver ok tiene un guppillón bastante normalito no es nada tu sabes complicado super curvo ni nada por el estilo vamos a ver que tal se comporta en mi pestaña se ve bien bonita vamos a acercarme más para que puedan notar uy pero mira me mancho de arriba debo haber sido a lo mejor cuando lo acabé de aplicar a mi gusto definitivamente queda mucho mejor con la segunda capa si definitivamente mejor con la segunda capa pero ahora la parte de abajo uy una cosa que no me está gustando miren como se sale ahí a lo mejor es de la manera que yo la estoy aplicando bien empapada ya les digo puede ser costumbre puede ser de la manera que me estoy aplicando el producto si se ve bien se ve bien la máscara pero ay no sé no me conquista del todo bueno y ya me puse el resto de la cara fuera de cámara porque no tengo ni bronzer ni highlighter ni nada pero el estilo que probar nuevo si quería que esto se mantuviera como un primeras impresiones así que lo último que me queda de primeras impresiones para este video es nada más nada menos que el de Anastasia he oído hablar muy bien de este spray confieso que la primera vez que lo vi me resultó un tanto les he oído les he oído atractivo porque el pomo te da la impresión de que está lleno de de brillo de glitter y cuando lo ves así dices uff y la verdad para tener la cara llena así de esto como de que no inspira mucho me parece que a Anastasia un poco tenía que haber estudiado mejor el tema del mercado pero bueno resulta que no resulta que el glitter es solamente en el pomo que el líquido es clear tiene este tipo de abertura que es me recuerda mucho como el estudio fix de mac y ok tiene una bruma bastante chévere eso vamos a ver que tal huele bien rico muy suave no es un perfume de esos que te que te invade la nariz es un es bien relajante mi único tema honestamente es que siento que la bruma es muy pesada puede ser porque acabo de abrirlo directamente puede ser que a medida que se va usando la bruma se haga más suave lo cual puede suceder se siente bien la verdad creo que creo que sí creo que puedo decir que me gusta terminado de las cosas que probé y cosas que me encantaron oh my god esto es espectacular ese es tan 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 refrescante que la verdad que esto vale totalmente vaya lo que lo que te cobre por el oh lo agreguele la verdad que espectacular este lo recomiendo totalmente el primer también de milk me gustó el efecto ese super pegajoso que tenía al principio la verdad se le fue bastante rápido la piel se secó con la base no tenía mal la base de Fenty Beauty la verdad que me impresionó muchísimo además de que el acabado es sencillamente precioso la base pues tiene es mi color y esto lo hice yo del quiz o sea de la encuesta que tiene Fenty Beauty en su página y miren no hay una diferencia del tono de piel ni nada es sencillamente espectacular y la verdad super el concealer de Jouette siento que ahí sí en el color Jouette un poco como que falló definitivamente Fenty Beauty tiene mejor sistema para descifrar tu color porque siento que esto lo voy a usar pero lo voy a usar definitivamente encima de la base posiblemente y de otro concealer a modo de iluminador nunca directamente porque aunque en cámara se ve bastante bien en persona la ojera ya se me empieza a ver un poco ceniza lo cual usualmente indica que tu concealer es muy claro eso es algo que pues eventualmente te hace lucir más cansada no te cubre la ojera y y nada que no te dé el resultado que esperas con esto la máscara la máscara la verdad que pensaba yo incluso ponerme pestañas postizas con este look y terminé no haciéndolo porque me empezó a gustar mucho más el look que me dejó la máscara de Milk después de haberla tenido ya aplicada parece que ya se va secando y agarra un poquitico como que de más cuerpo mis pestañas no son super rizadas ni muy largas son lo normalito y siento que las dejó bien bonitas definitivamente creo que a esta le voy a dar su oportunidad y el spray de Anastasia la verdad la piel me lo observó bien rápido no se quedó como que mojado ni nada tiene un olor muy agradable muy 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 suave casi no lo siente lo único es que la bruma siento que es un poquito gorda pero voy a cruzar los dedos y pensar que esa bruma se va mejorando porque está acabadito de ver nada y eso ha sido el video de hoy espero que les haya gustado déjenme saber si conocen estos productos que yo estuve tratando hoy déjenme saber qué les parece cómo se sienten usándolo si tienen productos que quieren que yo pruebe sugiéranme igual que si quieren ver algo en específico en el canal déjenmelo saber en los comentarios si no te has suscrito suscríbete y dale a la campanita para que youtube te avise de cuando subo videos y bueno nada eso por hoy es todo y ya ya viene un choy más cansada no te cubre la oreja no te cubre no te cubre no te cubre